Bueno, primero que todo, buenos días a todos, a los presentes y a los que se nos suman a través del Zoom. Quiero darle la bienvenida a la actividad del Grupo 11 de la Cámara de Publicidad y Comunicación denominada Economía Preelectoral y Panorama Electoral, tema que es de suma importancia en estos momentos para nuestro país. Hoy nos acompaña y le doy la bienvenida al señor René Quevedo, consultor empresarial con 43 años de experiencia internacional en empresas privadas, entidades públicas y organizaciones no gubernamentales. René ha tenido programas de formación técnica, empleo e inclusión productiva de grupos vulnerables, de ingeniería de economía en la Universidad de Louisiana y durante 14 años laboró para la división de consultoría de Ernest & Young en Latinoamérica y Europa y ha desarrollado proyectos para lo mismo como el BID, CA y la OIT. Bueno, primero que todo, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Esto es un espacio que para nosotros es de mucho valor, mucho todo el tema que tenemos hoy en día en la mesa y lo que se nos aproxima en los próximos meses en nuestro país. Sin más, quiero ahora más dejarles saber a todos los que están por Zoom, si alguno tiene alguna pregunta, al final, en la parte de preguntas y respuestas vamos a abrir el escenario para que puedan alzar la mano y acá vamos a ir monitoreando para darle el espacio para hacer las preguntas. Así que, sin más, te damos un abrazo para escuchar la presentación. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá, los que estamos presentes y los que nos acompañan por Zoom. Vamos a un tema, como dijo una vez Donald Reagan, el mejor programa social del mundo es un empleo. Y, como veremos, luego yo, para mí lo que no se mide no existe, como hoy me dijeron, desde cada tres palabras que yo digo, dos son números. Hay una realidad que tenemos que encarar, estamos en una coyuntura importante, lamentablemente, en un entorno electoral, donde es más importante o que es culpable que encontrar soluciones a problemas de entender. A ver, voy a hacer una pequeña introducción. Voy a hablar rápidamente. Mi intención es hacer una pequeña presentación de 20 minutos o 30 minutos, y luego, realmente, utilizar el resto del tiempo para responder a las preguntas que ustedes puedan tener. Esto no es la verdad, que lo está rayada en piedra, pero trato de ser lo más bien posible a la cita oficial. Todas las cifras que voy a citar son públicas. Dependiendo mucho de los informes laborales de la interlocutoria. Y hay una historia interesante, con respecto a la economía, que es importante relatar y visibilizar, porque no es un tema coyuntural, no es que la pandemia, no, no. Venimos con un problema estructural, particularmente el tema de informalidad, que es bueno esto analizarlo, porque no, lamentablemente nosotros rara vez sabemos cuál es el problema, pero siempre sabemos quién es el culpable. Nosotros no la pasamos de vida culpando sin entender cuál es el problema. Así que, luego voy a hablar un poco de la situación del empleo. Voy a hacer, dentro del análisis del empleo, voy a hacer un capítulo específico al tema del empleo juvenil, de lo cual hemos venido hablando, los jóvenes cada vez tienen un papel más relevante dentro del quehacer nacional, pero ese liderazgo no se está reflejando en el ámbito laboral. Vemos que ha habido un proceso sistemático de alienación de la población joven, que les voy a demostrar con cifra. Esta presentación va a estar disponible en, digamos, los website de la cámara. Así que, también yo estoy directivo bastante, estoy bastante argumento, me tiene que devolver, nada más, yo prácticamente todo lo que voy a decir, ya lo he dicho, pero lo que tienen que poner a René Quevedo, porque hay un pintor chileno que se llama como yo, yo de pintura, sé lo que sé de Japón. Bueno, luego voy a hablar del mismo reto. A modo de reflexión, me considero, como diría antes, poseedor de la verdad absoluta. Ojalá tuviéramos un camino, digamos, paso uno, paso dos, paso tres. Esto va a ser un proceso. Y luego, bueno, lo discutimos y estoy realmente a poder responder las preguntas de este año. Bueno, vamos a hablar de algunos datos de cómo están. Todavía no tenemos el dato oficial del crecimiento económico. El año pasado fue aproximadamente al 5 y 6 por ciento. Tenemos una inflación baja, de un medio por ciento. Eso es empleo, y yo voy a esta cifra a explicarla, porque se dice, bueno, estamos casi en nivel de pre-pandemia. Sí, pero, ¿ok? Vamos a ver la cifra de dónde sale. Porque nos engañamos, lamentablemente, no entendemos las cifras de empleo. Y, bueno, aclararlo porque no es tan sencillo como un lugar en un solo número. Hay que ver la composición de ese empleo. La informalidad laboral está en 47.4 por ciento. También voy a explicar eso, de qué se trata. Cuando se habla de informalidad, se refiere al empleo informal en la población ocupada, no agrícola. Si metemos la agrícola, es mucho, pero el empleo agrícola en promedio es del 75, 80 por ciento. O sea, no va a salir. La deuda externa está en 47.000 millones. No me sorprendería que, antes de que el gobierno entregue, estemos muy cercanos a los 50.000. Porque estamos gastando más de lo que está ingresando. Y por qué es la oficina que tiene empresa, sabe cómo es la forza. Tenemos una complicada, o complicadísima situación fiscal. Yo digo, siempre que el próximo gobierno no ha agarrado 12 y aquí se va a detrás. La recaudación, acabamos de ver el informe, está por debajo del presupuesto asignado. Y el presupuesto del 2023, del 2023, y el del 2024 es mayor que el del 2023. Así que entonces, obviamente, las posibilidades de lograr los ingresos para financiar ese presupuesto, si no lo logramos con esto, va a ser bastante más complicado, lo que no lo cumplimos en el 2024. Lo cual, probablemente, signifique recurrir a deuda. Tan sencillo como eso no es pesimismo, es matemática. Dentro de esto, dentro de los ingresos, hay 500 millones de dólares de una compra de la CEP del gobierno, que significó 500 y tantos millones de dólares. Aparte de esto, después hubo el valor de la minera. Si sumamos ahí, estamos hablando de prácticamente mil millones de dólares. Si quitáramos esto, el déficit en recaudación es mucho malo. Pero, por otro lado, el Estado le debe 900 millones de dólares al fondo de ahorro y le debe 1.700 millones de dólares a proveedores y contratistas. Hay una matemática simple. Entonces, no hay que ser un niño para hacer cuenta de que estos números no pagan. Hay un déficit. Existe una alta probabilidad de que perdamos grado de inversión. De hecho, ya los bonos de pagamento se están cotizando como si no tuvieran un grado de inversión, por debajo de los de Colombia. Entonces, sin embargo, no creo que vaya a haber pronunciamiento hasta el próximo gobierno. Tenemos ahí un margen. Estamos aún en torno de perder el grado de inversión. Obviamente, esto plantea un escenario de incertidumbre. Agreguemos de entonces el tema político o el tema electoral, donde estamos, como dirían, que estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a problemas que no entendemos. Estamos muy preocupados de qué es lo que vamos a colgar. Pero no hemos preocupado de qué es lo que vamos a hacer para paliar el impacto que va a tener el cierre de la mía. Y yo tengo la cifra basada en una experiencia muy reciente, que fue la finalización de la creación de Canadá. Nos tocó un impacto fuerte. Entonces, creo que en este momento, en este ámbito electoral, se manejan mucho las acciones, esperando convertir esto en votos. Pero hay una realidad que tenemos que enfrentar. No importa en qué partido de su preferencia le va a tocar gobernar el mismo país, con las mismas situaciones y con la misma complejidad. Vamos a hablar un poquito de la evolución del empleo. Vamos a hablar primero del protagonista de esta película, que es el empleo informal, que existe una estigmatización mediática de lo que es el empleo informal. Hay un informe que pueden buscar ustedes en internet, que se llama El Trabajo Informado en Panamá. Es la publicación del mes de septiembre de 2015. La economista se llama George Higier. En la página 10, están los criterios de la Organización Internacional del Trabajo por respecto a lo que es el empleo informal. El AID define empleo informal como empleo no protegido. Es que incluye a empleados de empresas privadas que no tienen contrato de ahorrar. Uno. Los independientes, aunque coticen a la caja de seguro social, pagan impuestos. Yo soy informado. ¿Ok? Los patronos con menos de cinco empleados son informales. Las empleadas domésticas y los trabajadores familiares. ¿Ok? Eso quiere decir que para la OIT, todo aquel que no está en planillado es, por definición, informal. Hay una diferencia de criterios. Para la caja de seguro social, si uno cotiza, uno es formal. No así para la OIT. Y el número que reporta el INE de informales, 765.000, en base a los criterios de la OIT. Entonces, insisto, creo que esto es importante tenerlo claro porque se piensa que los informales son boneros y extranjeros, lo cual no es verdad. ¿Ok? Les cito una anécdota interesante. En el 2019, ¿Ok? Que mientras la pandemia, mientras la pandemia tramitó 378.000 nuevos contratos laborales, sin embargo, solo se agregaron a la economía 52.040 empleos, todos informales, 100%. Pero lo más interesante, el 72% de estos empleos fueron profesionales universitarios con más de 50 años de edad. Perfectamente verificable, hasta yo en los informes de la Junta de Riva. O sea, que ya había mucha gente, muchos profesionales emprendiendo. Bueno, después vino la pandemia y la pandemia arrasó con el empleo. Y yo voy a hablar de esto ahora. Ha habido un proceso de precarización importante, digamos, en los últimos 10 años. Miren, en julio del 2012, el Banco Mundial, recuerden, díganse, en el tiempo y en el espacio, en julio del 2012, estábamos, la presión del canal estaba en su máxima expresión, estaba, bueno, pleno empleo, bla, 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 bla. Ellos, el Banco Mundial emitió un informe también que está en internet, que se llama Mis mejores empleos en Panamá, en el capital humano, en julio del 2012. Ellos decían que la, la finalización de los trabajos de inversión del canal iba a ocasionar una disminución del riesgo de crecimiento económico y una reducción de la demanda laboral importante y que eso iba a ocasionar de que muchos trabajadores quedaban cesantes y urgían aquella oportunidad a que hubiera planes para recover muchos de esos trabajadores a otros sectores, particularmente en el área de construcción. Se finalizó la creación, sí, bajó el ritmo del crecimiento económico, hubo reducción de la demanda laboral, pero esa reconversión nunca ocurrió, ¿ok? Miren, entre el agosto del 2013 y agosto del 2013, si comparamos, hoy hay 26.000 asalariados privados menos que hace 10 años, 26.000. Sin embargo, agregamos 77.000 funcionarios y 235.000 informales. Esto quiere decir que cada trabajador asalariado que perdió su trabajo o su empleo fue sustituido en la economía por tres funcionarios y nueve informales. Ese es el proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia y fue debido, principalmente, fue acelerado por la finalización de los trabajos de operación del canal, ¿ok? Nuestro empleo ha tenido dos shocks y dos aftershocks, ¿ok? El primer shock fue la finalización de los trabajos de operación del canal. De hecho, si vemos el empleo en la administración en Varela, se crearon 225.000 empleos, pero la historia interesante es que realmente se crearon casi 290.000, pero se perdieron 62.000 empleos, todo relacionado directamente a la finalización de los trabajos de operación de interesantes. Bueno, así, tal como se estimaba, se perdieron cuarenta y tantos mil empleos en directo en la construcción, pero se perdieron otros 20.000 en empleos indirectos inducidos, que es el mismo efecto que va a ocurrir con la minera. Fueron 20.000 empleos que se perdieron de tantos mil con una inyección económica que es el estímulo, la inversión del canal puede ser 5.500 millones o que es la 10. Así que podemos esperar un impacto ir interesante que fue principalmente en el comercio, actividades técnicas de servicio, agricultura, temas que no tienen que ver directamente con la actividad específica. Ahora, este patrón se mantiene o se mantuvo durante la pandemia. Miren, si nos comparamos agosto del 2023 versus agosto del 2019, tenemos 20.000 asalariados fríos menos, empleo formales menos, pero tenemos 36.000 funcionarios y 49.000 informales más. Existe un patrón, nuestra economía no genera, no genera empleo formal, nuestra economía genera estrictamente empleo informal. El empleo formal lo genera el Estado con plata prestada. Somos una economía de informales y funcionarios financiadas con plata prestada. No se falta hacer tener un doctorado en Harvard en la economía para entender que eso no es sostenible, ¿ok? Es un número no jugada. O sea, ese es nuestro problema. Y eso no se va a resolver con un programita de no sé qué. No, no, no. O sea, tenemos un problema estructural. No hay confianza para invertir en el país y en consecuencia al no haber inversión no hay generación de empleo formal. El empleo formal es donde hay la inversión. Es tan sencillo como eso. Los buenos empleos, los buenos salarios están donde están las inversiones, ¿ok? Si no hay confianza para invertir no hay empleo formal. Y si no hay empleo formal la caja del seguro ya le está condenando a muerte. Hagamos lo que hagamos. Podemos adoptar todas las medidas que queramos. Sin cotizarte la caja del seguro ya no existe. Entonces, creo que es un tema que tenemos que abordar. Agreguemos a esto que nuestra economía solo genera empleo informal pero solamente el 18% de la información es cotiza. Porque no sé si hay alguno independiente acá que ha tratado de cotizar en la caja del seguro o sea, eso es muy difícil porque hay que dar un vídeo. Eso es absolutamente imposible. Y bueno, para una entidad que tiene 35.000 funcionarios esto debería ser de edad o vuelta porque tú no lo ves. Entonces, yo creo que el futuro de la caja del seguro depende de uno de la inversión privada y la generación de empleo formal por parte del sector privado y dos de incorporación de los informales al régimen de construcción. tan sencillo como esto no es pesimismo esto no es un debate ideológico es una realidad matemática. Entonces, tenemos que analizar porque creer en nuestros propios pajaritos preñados no hace parte del problema o de la solución. Entonces, yo creo que hay una realidad que tenemos que enfrentar que estamos en el peor momento porque la gente se va más por el stealing y las emociones y quién es culpable y resulta que este ejercicio lo hacemos cada cinco años y resulta que bueno aquel que dice que tenía la solución y después que el gobierno no tenía la solución y cae si nos ponemos a analizar los problemas que tenemos un pueblo son los mismos que había hace 20 o 25 años lo mismo así que creo que algo está ocurriendo y definitivamente que ha habido un proceso también sistemático de esa organización de la iniciativa privada tan exitosa que solamente generamos empleo informal como decía el compañero muy bien entonces creo que es un tema que tenemos que abordar sin inversión privada seguiremos masacrando al pobre seguiremos generando empleo informal y condenando a la caja del seguro sea de una muerte segura no es decisión sino adecuada y de hecho no es que yo sea el gran descubridor de lo que pasa lo dijo la OIT sus dos primeras conclusiones cuando hizo el informe del sistema de pensiones plantea que la debacle del programa de OMS se debe a la exposición de informalidad o hizo OMS entonces creo que tenemos un tema ahí porque como digo tenemos una economía de informal y de funcionarios financieros y eso no es sostenible eso no es sostenible bueno obviamente y si vemos lo que está ocurriendo hoy entre enero y octubre mientras ya tramitó en promedio menos de 23.000 nuevos contratos en los meses versus 33.000 en el mismo periodo del 2019 quiero más declarar entonces obviamente nuestro problema está en el colapso del empleo formado es allí donde tenemos la prioridad porque no hay confianza entonces creo que tenemos que devolver la esperanza y devolver la confianza de que invertir y pagar un negocio se ha perdido a ver veamos el impacto de la pandemia miren el 70% de los empleos en Panamá son presenciales quiere decir que la gente se tiene que desplazar a su sitio de trabajo ha sido así por muchos años ok entonces Panamá adoptó las políticas de restricción de movilidad más severa de toda Latinoamérica obviamente estábamos listos para todos ok tuvimos la cuarta peor contracción económica en el mundo ok y tuvimos en un solo año nosotros perdimos 365 mil 34 mil empleos formales del sector privado 42% de todos los empleos formales del sector privado que había agosto del 2019 de un pluma ok México con 126 millones de habitantes y 55.5 millones de empleos perdieron 647 mil empleos privados el empleo formal del sector privado quiere decir esto que Panamá con 30 veces menos población y 33 veces menos empleo perdieron más de la mitad de los empleos formales que perdieron México ok es más a esto le agregamos que aparte de los 364 mil empleos formales que se prendieron 284 mil trabajadores que ni se les suspendió el contrato quiere decir esto que en el primer año de pandemia 3 de cada 4 empleos formales del sector privado fueron desaparecidos fueron suspendidos 3 de 4 todavía no nos recuperamos de ese de ese vuelo ok entre el 2020 y el 2021 el sector privado nacional perdió 470 mil empleos por marzo 364 mil en el 2020 más 43 mil trabajadores a quienes se les suspendió el contrato y no recuperaron su empleo aproximadamente un 15% ok es un impacto masivo o sea yo no tengo la cifra pero dudo dudo que haya un país que haya perdido tal nivel de empleo formal en el mundo producto de la pandemia ok un dato muy interesante es el 74% y es perfectamente verificable yo estoy recitando los informes laborales de la contraria 74% de quienes perdieron su trabajo producto de la pandemia eran trabajadores que ganaban menos de 350 dólares mensuales pero los más importantes eran trabajadores con 11 o menos años de escolaridad que llevaban a cabo los valores presenciales esto tiene una implicación que hoy todavía estamos pagando ok no había existido bueno ya se eliminó pero teníamos hasta el 31 de diciembre teníamos 150 tantas inversiones recibiendo para visitar con el gran empleo ok eso se va a agravar ok porque la economía no está generando empleos ok por lo menos formal empleo empleo de calidad nos quejamos de los salarios pero bueno es que insisto el perro moviéndose la cola si no hay inversiones no habrá salario los informales no ganan salario y tenemos una explosión de informalidad que va a continuar a menos que encaguemos realmente confianza aunque es lo complicado como ni me preguntan bueno pero ¿cómo ganamos confianza? no se permite confianza exactamente ese es el problema yo no puedo decir bueno confíen en mí porque yo soy buena gente ok no o sea que hay una cantidad de cosas para primero para ser confiable pero yo creo que siempre decirle que nosotros somos incoherentes la burocracia la tramitología no está matando está matando la confianza está en una fuente permanente de frustración la discrecionalidad de los funcionarios que crea un terreno perfecto para esto es uno de los de los principales venenos a la confianza ok insisto economía es confianza el peor enemigo de la de la economía y la dirección de empleo es la incertidumbre ok lamentablemente no me gusta hablar de los muertos pero el gobierno la política que adoptó para enfrentar la pandemia fue vacunación contrataciones en la planilla estatal subsidios con plata prestada y estamos pagando el precio ok no se apuntaló el sector productivo ok bajo el esquema de que de la paz social la paz social no se logra con subsidio como ha quedado en el trabajo yo les hablaba de este el segundo shock que fue el impacto de la pandemia ha habido dos aftershocks ok que son los cierres que hubo en el 2022 y el 2023 ok miren en una economía sobre el 70% de los empleos son presenciales cualquier cualquier restricción de movilidad me genera desentro de manera automática esto si yo me pusiera un hormigue en la muñeca ok tal vez te esperamos te voy a apreciar un hormigueo te me vas a poner un lado y tal me puede agarrir y me muero exactamente lo mismo es decir la movilidad es la sangre de la economía panameña entonces independientemente de la de la razón ok la conflictividad social tiene entonces implicaciones laborales importantes de hecho con el tema este de la ya lo había advertido en Economist dos veces en en julio de 2020 Economist emitió un informe diciendo que había una pérdida de confianza en administración cortizo ok que es importante rescatar digamos para mejorar la gobernabilidad y que si no se rescataba esa confianza había tenido disturbios sociales ellos repiten la dosis en marzo del 2021 señalando que el deterioro de la gobernabilidad en el país y la incapacidad del gobierno para manejar presiones populistas representaba un alto riesgo para la inversión extranjera ok con todo este tema que dijo la minera se cumplió la arropecía ok entonces obviamente y todavía hoy hay gente ok amenazando con cerrar ok entonces en qué país estamos viviendo yo creo que entonces tenemos que ponernos de acuerdo el próximo gobierno tiene que ponerle mucho empatía al tema de la gobernabilidad por encima de todas las cosas por la por la por las características laborales de la economía parameña alto nivel de presencialidad tanto de la mano de obra como del consumo el tema es para poner empresarios no pero es que los empresarios debieron adoptar el sello que cita de trabajo miren cuando hubo la pandemia que la población ocupada se redujo a mil seiscientos un millón seiscientos treinta y ocho mil personas solamente había veinte mil personas con adendas ¿ok? desde el trabajo en sus contratos laborales veinte mil sacan la matemática veinte mil en mil seiscientos ¿ok? y muy poquito ¿por qué? porque no somos una economía principalmente presencial y el hecho de que yo tenga una actividad potencialmente teletrabajando no significa yo creo que preparar ese terreno y eso no ocurre el impacto el teletrabajo nos ayudó a mantener algunos empleos asalariados pero ya no somos una economía ojalá tenemos que acelerar el paso hacia ese a ese por medio pero no vamos a tener el poe ¿ok? ¿cuál es la situación actual en este momento? tenemos una tanto el PIB como la población ocupada están por encima ya del nivel prepandemia tenemos un desempleo de 7.4% y una informalidad de 47.4% que representa 765.000 informales de la población económica de población ocupada no agrícola ¿ok? sin embargo hoy tenemos casi 20.000 asalariados privados menos pero tenemos 36.000 funcionarios y 49.000 informales más ¿ok? es decir hay un patrón hay un patrón nuestra economía no genera empleo formal lo genera el Estado ¿ok? nuestra economía genera empleo informal principalmente como dije antes entre enero de octubre de este año mientras él tramitó poco menos de 23.000 contratos nuevos eso es 30% menos de lo que tramitaba para el mismo periodo del 2019 ¿ok? tenemos un altísimo nivel de informalidad en sectores claves ¿ok? yo ahorita voy a oportunizar un poquitito más en esto ¿no? hay un altísimo nivel de certidumbre en el clima para la inversión privada y estamos en una época electoral donde estamos buscando culpables y los los empresarios son los eternos villanos ¿ok? como dije antes tenemos un proceso de satanización tan efectivo que solamente generamos empleo informal ¿ok? tratamos de votar ¿ok? pero nadie dice aquí estaba de acá ¿ok? esto es un tema que tenemos que abordar porque no hemos sabido responder a esa negativa casi cuando salimos a hablar es casi como que pidiendo disculpas no, 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 yo no lo voy a mano miren este detalle miren esto yo creo que aquí se resume el tema de la informalidad en los sectores claves de la economía En la columna izquierda está el porcentaje del empleo que representa cada uno de los sectores, comercio 17%, cultura 15%, y a la mano derecha está el porcentaje de empleo informal como porcentaje total del empleo sectorial. Como vemos, los niveles de informalidad en estos sectores claves están muy por encima, estamos hablando de niveles de informalidad muy superiores a la media de la economía, del 47.4%. Esto quiere decir que estos sectores dejaron de ser atractivos para la inversión privada. Tan sencillo como esto, el mejor indicador del clima para la inversión privada es el nivel de empleo informal. Si hay un empleo informal, es que hay mucha tendencia a la contratación de empleo informal, a ver, no contratación, porque no contratación, al uso de más o menos de obra informal. Si yo no estoy seguro y luego me va a ir en un negocio, pues yo no me voy a enredar, ¿ok? Y voy a concierto, no voy a contratar a nadie, ¿ok? Y menos me voy a traer a yo como un vasco, ¿ok? Entonces yo creo que tenemos que entender que si no hay confianza, vamos a seguir generando empleo informal. Y ese es el tema central de la economía y de la problemática laboral. Podemos decir que vamos a generar miles de empleos, sí, pero no es el tema de la cantidad, es la calidad de los empleos. La economía tiene 10 años que no genera empleo formal. O sea, tan sencillo como esto, no es un tema coyuntural. O sea, la pandemia, bueno, lo agravó en una ocasión, ¿no? Dejamos de ser atractivos para la inversión privada, tan sencillo como esto. Y tenemos que, ¿cómo rescatarme? Hablar de, dicen, no, pero es que el tema de la minería, dicen, no, no somos un país dinero, somos un país turístico. Señores, 72% de los empleos en el turismo son informales. Hace 10 años era 25%. Quiero decir esto, que la desconfianza de los inversionistas en el turismo panameño ha aumentado de manera dramática. No seremos, no somos, ni seremos un país turístico hasta que invertir en el turismo panameño sea buen negocio. No estoy descubriendo el agua tibia. Es que ni siquiera lo han podido hacer los tipos. Los tipos tienen 370.000 empleos en el sector turístico. Nosotros tenemos 110.000, 118.000. 60% de los empleos turísticos en Costa Rica son informales. En la gran parte de que la llegada de nuevos turistas no está significando más empleo por ahí. Entonces, tenemos que entender, digamos, eso no es ni bueno ni malo. Las estadísticas no son ni buenas ni malas. Eso depende de lo que hagamos con ellas. Pero lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Entonces, creo que tenemos que entender que no son números. Si yo no mido, yo no sé para dónde voy. Entonces, creo que estamos en una situación complicada. Como dije antes, nuestra economía no genera empleo formal. Lo genera el Estado con trata prestada. Eso no es sostenible. Tenemos que cambiar esto. Esto tiene dos componentes. El número de contratos laborales. Porque es uno. Dos. Y la duración de los contratos laborales. ¿Por qué? Porque las tres cuartas partes de los contratos que tramitan Trader son temporales. Son definidos o por hora terminados. Insisto. O sea, el número de contratos de Trader es un indicador fundamental. Es decir, obviamente, son indicadores que teníamos que estar terminando de manera determinada. Esto quiere decir que la incertidumbre es sobre la potencialidad de negocios rentables. Y esos sectores, digamos, es alta. Y esos son los sectores que generan la mayoría de los empleos. Siete de cada diez. Entonces, obviamente, la situación del comercio es diferente a la situación de la construcción, etc. Pero todos tienen un común denominador, que es la burocracia. Esto quiere decir que la generación de confianza tiene que ver con la sostenibilidad de la demanda. ¿Ok? Que yo pueda, digamos, bueno, se resta no hay, pero que tenga confianza de que yo voy a montar mi negocio. Voy a poder vender, voy a poder comprar, voy a poder cobrar. ¿Ok? Con cierto grado, digamos, de estabilidad, con las reglas claras, con seguridad jurídica. ¿Ok? O sea, que tiene que ver más con demanda que con la misma educación. Es decir, porque el problema dice, no, es que lo que pasa es que la gente no está educada. Pero, espérate, si yo no tengo, yo no voy a invertir, yo no voy a contratar a nadie. Si yo no voy a contratar a nadie, puedo tener puro PhD, pero tendré desempiado. ¿Ok? Entonces, creo que tenemos que acordar que esto tiene que ir a la vez. La confianza se debe manifestar en la inversión. La inversión, obviamente, se va a reducir en mejores empleos. Pero volvemos al tema de la confianza, por encima de todas las cosas. Quiero hacer capítulo, aparte, al tema del empleo juvenil, porque se habla mucho del empleo juvenil. Hoy, los jóvenes han adquirido, este tema del tema minero, han adquirido una importancia clave en la economía y en el que sea nacional. Pero esto no se está manifestando en el empleo. ¿Ok? Hoy, los jóvenes son 24% de los trabajadores y 54% de los desempleados. Hoy, el desempleo juvenil de 15 a 29 años es el doble de la media nacional. 23 de cada 100 jóvenes en esa rama de edad son 1.000. Pero algo interesante, y es quizás una de mis preocupaciones principales. Si no analizo el último informe del laboral de la Cundaloría, el salario promedio de los jóvenes de 15 a 29 años es 695 dólares mesuales. Está por debajo, por debajo de la media nacional, del salario promedio nacional. Pero está casi 100 dólares por debajo del salario promedio de la franja de 30 a 39 años. O sea, estamos hablando, claramente, nuestros jóvenes están yéndose hacia empleo. O están, digamos, están logrando empleos de baja escolaridad. Esto no significa que ellos no tengan educación. Baja pagada. ¿Ok? Y, por otro lado, fácilmente reemplazables. Es un tema que tenemos que abordar en nuestra economía. Vamos con un proceso lento, cuando hablamos, hacia una economía más basada en conocimiento y menos en presencialidad. ¿Ok? Los nuevos empleos. Hay empleos más. Pero no van a estar donde han estado siempre. La economía del cemento se murió. ¿Ok? Ya, y obviamente, lamentablemente, nosotros juzgamos a las campañas electorales o a los presidentes de impulsión de las obras que hacen del cemento. Pero, lamentablemente, el cemento no lo regalamos. ¿Ok? Y estamos en una época complicada. En realidad, el gobierno va a tener, el que sea, va a tener señas de dificultades para impulsar proyectos de infraestructura. ¿Ok? Que es, obviamente, un generador de empleo. La construcción genera mucho empleo, claro que sí, pero no tenemos plata. Vamos a tener que depender del financiamiento privado. Cosa que se va a complicar si no tenemos grado de inversión. Yo creo que trae el perro morir y se la corra. Entonces, miren, el 91% de los jóvenes panameños trabajan como oficinistas. ¿Ok? Ahí están en la escolaridad y el salario. Agricultores, artesanos, mangos y obras no criticadas. Y trabajadores de comercio y domésticos. Todos ellos son trabajos de relativamente niveles arraiales bajos. ¿Ok? Obviamente, muy presenciales. Pero, paradójicamente, los empleos de, digamos, de mayor escolaridad y buena paga les han sido difíciles a los jóvenes. Si nosotros vemos, y esto estoy recitando el informe de la Contra Oriana, el número de profesionales, de empleos profesionales y técnicos medios, que son, que tienen salarios interesantes. El número de jóvenes se ha reducido. Hoy, 16% de esos empleos lo desempeñan jóvenes de menos de 30 años. Hace 10 años, es la 21%. O sea, una reducción en el número de jóvenes que acceden a estos empleos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Esto es real. Esto es data. Algo interesante es que hoy la escolaridad promedio, la edad promedio de los nuevos empleos es 44 años y la escolaridad promedio es 12 años. En el, hace 10 años, la edad promedio de los nuevos empleos era 47 años y la escolaridad promedio era 9.6 años. Quiero decir esto, que en un periodo de 10 años, la escolaridad requerida en los nuevos empleos aumentó casi 2 años y medio. Esta tendencia va a seguir. Y entonces, es interesante ver esto en el país que ha mantenido las escuelas cerradas por más tiempo en el mundo en los últimos 3 años. Muy interesante. Entonces, nuestro sistema educativo ha estado históricamente divorciado de la realidad laboral del país. Porque nuestro sistema educativo y el estado productivo no se hablan. Y entonces, para luego, cerramos las escuelas. De hecho, lo habíamos visto en las últimas protestas, hay una ideologización importante en la educación. Entonces, nuestra educación nos enseña de todos menos cómo ganarnos la vida. Y eso tiene que cambiar. Eso no, eso no, insisto, eso no tiene sentido. Más y más, nuestros jóvenes están incursionando prematuramente al mercado laboral por cuestiones económicas. Pero no nos estamos preparando. Nos estamos condenando a una vida de temporalidad e informalidad laboral. Hacia empleos mal parados, hacia empleos presenciales. Y para luego, hoy tenemos a los jóvenes, hoy el 65% de los empleadores del país dicen que no tienen dificultad para encontrar personas criticadas. Un dato interesante dentro de toda esta película es que la prueba PISA del 2018, y hay un informe y hay un reportaje del diario La Prensa de diciembre del 2019, que señala que, de acuerdo a la prueba PISA del 2018 solamente, uno de cada 100 de nuestros jóvenes sabe diferenciar una opinión de un dato. Quiere decir esto que los cuentos pesan más que las cuentas. Entonces, imagínense, digamos, las perspectivas laborales de un chavo que no sabe diferenciar una evidencia estadística de un bochiche. Entonces, yo, ahora, insisto, ¿no? Cuando se habla de estas cosas, sale entonces, ¿no? ¿De quién es la culpa? No, no, no sé de quién es la culpa. Pero todos somos responsables de resolver eso. Y esto adquiere una dimensión todavía mayor cuando vemos las competencias laborales, digamos, más importantes de acuerdo al foro con el mundial. Una de ellas es la habilidad para analizar, para discernir. Porque la data de Google, o sea, la data hoy tenemos toda la data del mundo, ¿ok? Pero cómo yo analizo esto de capacidad de síntesis, ¿ok? Y poder trasladar las soluciones a problemas concretos, es allí donde está el problema, ¿ok? Bueno, un tema, digamos, dentro de todo esto que tenemos que prestarle atención, es que entre el 2019 y el 2023, la población escolar en edad productiva, pero de más de 15 años, aumentó en 70.000 personarios. Ha sido un incremento más grande en ese periodo de tiempo. En mucho tiempo, mucha gente, muchos jóvenes estudiantes. Sin embargo, el número de plazas laborales disponibles se redujo en 115.000. Es decir, la economía está generando menos vacantes, ¿ok? Matemáticas simples. Se redujo la oferta de empleo digno y aumentó la demanda. Entonces, esto va a ser prevé un agravamiento de la exclusión laboral, la exclusión de nuestros jóvenes del sector productivo, ¿ok? No hay chico, matemáticas simples. Entonces, creo que es un tema que tenemos que abordar, y sobre todo desde el punto de vista del sector privado, tenemos que prestarle atención definitivamente a temas como pasantías, como el proyecto de aprendices, son temas que tenemos que abordar, ¿ok? A ver, ¿cuál es la perspectiva? Existe el riesgo de competitividad social, donde hay gente amenazando cerrar calle. También tenemos unas finanzas públicas complicadas. La deuda, el gasto público, los subsidios que vamos pagando en el presupuesto de 2024, hay 1.700 millones de dólares en subsidios. Con el tema de la minera, van a bajar el PIB, y obviamente al bajar el PIB y mantener la deuda al mismo nivel, la relación deuda-PIB se va a deteriorar, matemáticas simples. El tema de la potencial pérdida del grado de inversión, como dije antes, creo que ya hoy los bonos panameños se están cotizando como si no tuviéramos un grado de inversión, pero como no se ha dado, porque ya en teoría tenemos un grado de inversión. Un clima desfavorable para la inversión privada y la inversión extranjera. Va a haber un impacto laboral importante del cierre de las minas. Ahorita les voy a decir esto. El entorno marcado de incertidumbre. Va a haber un moderado aumento del consumo y una débil recuperación del empleo asalariado. La expansión del empleo va a ser a través de emprendimientos informales. La mayoría de los empleos, vamos a decir todos, que se van a generar en los próximos cinco años van a ser mayoritariamente informales. Y tenemos un problema que es el alto desempleo de baja escolaridad. Cuando estamos viendo que la demanda del sector productivo demanda más escolaridad, uno, dos, aquellas actividades que demandan a trabajadores de baja escolaridad son industrias presenciales, que obviamente todavía siguen muy golpeadas. Y ahí vamos a tener que ponernos creativos. Los retos son confianza. Uno, cómo transmitir confianza. Las inversiones de trabajo normal, íntimamente ligadas a la inversión e íntimamente ligadas a la confianza. Hay que reducir la burocracia digitalizando la tramitología. El FVS debe traducir en una reducción del tamaño del Estado, pero va a ser lento, eso no va a ser inmediato. Hay que reducir, por supuesto, tenemos una planilla estatal sobredimensionada y parasitaria. Pero bueno, vamos a reducir la planilla, pero para ponerlo donde, porque la economía no está en los... La planilla y los subsidios son el refugio de quien no encuentra empleado en una economía que solamente es dinero preinformado. Entonces, tenemos que hablar de dos cosas a la vez. Va a haber un impacto laboral inicial de la mina. El FVS citaba como producto de la finalización de los trabajos de inversión, que fue una inversión de 5.500 millones, hubo una reducción en el empleo de 61.000 empleos que se fueron. De los empleos de 21.000 eran empleos indirectos e inducidos de la actividad o del ecosistema este del canal. Lo mismo va a pasar, es decir, comercio, actividades de servicios técnicos y profesionales, actividades administrativas, otros servicios y agricultura. Ahí se va a dar el impacto. Y sí, claro, los 7.000 empleos directos que va a ser realmente la parte menor. Bueno, no se trata de, yo veo, por ejemplo, el, a ver, el fallo de la corte son 25 violaciones a la solicitud, eso ya murió, para hacer en los páginas. Se tomó la decisión, ahora es como enfrentamos en un vasco, o sea, tenemos que acordar lo que va a ocurrir. No es el hecho de no decir sí o sí o sí o no, sino cuándo, va a ocurrir. Obviamente, dentro de todo esto, no nos quedan hechas opciones, salvo pagar deuda, ¿ok? De esos 1.600 millones de dólares que se deben a los proveedores del Estado, a los contratistas, el propio gobierno, mi recomendación es que deje de comer, pero pague esa deuda, ¿ok? Porque se inyecta liquidez a la economía. Tenemos que potenciar los emprendimientos, ya los emprendimientos son el motor del empleo, porque el empleo asalariado está, no se está dando. Tenemos que buscar nuevos mecanismos para financiamiento de obras a través de ganancias públicas o privadas, ¿ok? También el programa de IBM, esa es la próxima crisis. Lamentablemente se ha estado pateando la bola, ¿ok? Pero llegó el momento de las decisiones. Ya no hay que dar mucha vuelta. Como dije antes, habrá decisiones que habrá que tomar para arreglar los números, los números no dan. No es un debate ideológico, es una realidad matemática. Y como dije antes, parte de toda esta estrategia tenemos que generar empleo formal e incorporar a los informales al régimen de hipotización, ¿ok? Sin hipotizarse, la casa de su propio gobierno no existe. Hagamos lo que hagamos, ¿ok? Los sectores que van a ser comercio y agricultura. Uno de cada tres trabajadores o es un agricultor o trabaja en el comercio. Como le va al comercio, le va al país, ¿ok? Y dentro de lo que es la agricultura, pues lo que es la industria. La industria fue la única actividad económica que generó empleo en la pandemia. Particularmente la agricultura combinada a la exportación. Después no es decir logística, turismo logístico y construcción. Lamentablemente tenemos que mejorar la confianza en estos sectores para generar empleo de calidad. Y hay que recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros. Obviamente el tema este de la manera nos ayudó. La mayor inversión extranjera hecha en el país. Le dijimos a... No podemos pretenderle que vamos a eliminar 5% del PIB, 14% de toda la inversión extranjera que hay en el país y 21% de toda la inversión extranjera que ha entrado al país desde que somos grado de inversión y no vamos a salir. Entonces, tenemos que recuperar, ¿ok? Tan sencillo como esto. Para ver un impacto en este sector. Y bueno, una de las soluciones es acelerar el pago. Esta economía no puede funcionar como gobierno de la parte. Yo digo, no estoy descubriendo de agua tibia, ¿ok? Como dijo el Brantel una vez, en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y estoy adelante a las preguntas que ustedes tengan, a bien hacerme. Bueno, primero de todo, muchas gracias, René, por la información y por la chanza definitivamente. Como hablábamos antes, por más de que son datos y números preocupantes, son informaciones que tenemos que entender. Creo que los empresarios y todos los miembros de la Cámara invitados tienen que ver la información que está ahí disponible, porque usualmente no es la que están buscando y mirando. Y cuando ves varios números, te das cuenta de, como tú dices, los ciclos que ya están marcados y que seguimos repitiendo y que si no hay realmente cambios en esos aspectos, no va a haber más solución a largo plazo. O sea, que digo, preocupante de un lado, y por otro lado un poquito alentador saber que ahí está y que se pueda buscar. Así que hay que usar la capacidad para buscar ese cambio. Yo, sin más, primero, darte la gracia a ti y a todos los que están aquí presentes y los que están en el Zoom. Y abrimos ahora preguntas, tanto presenciales como los que tengan preguntas en el Zoom, nos dejan saber alzando la mano y podemos pasar. Buenos días. Mi nombre es Moisés, Validia Market Expansion Manager de MAPA. Bueno, comentando un poco lo que hablabas del tamaño del gobierno, vengo de una oficina de gobierno donde sí uno viene a la recepción aproximada a su plenomerario y me voltan hacia donde voy. Pero de una manera, digamos, uno se siente rico, ¿no? Porque es como algo especial. Pero sí, la posibilidad de esa persona como que son algo limitadas. Hablando un poco de empleabilidad para los jóvenes, existe la tendencia de que los centenas, o la gente menor a 30 años, tienen más de experiencias que viajar. Entonces, guau, ¿qué reto es insertar a esas personas a un mundo corporativo donde piden presencialidad? Ya pasamos la pandemia, las grandes provocaciones, no les gustó Tesla también a los empleados que merecen. Hay mucha resistencia al respecto. Pero ¿cómo va a ser más joven? Que viven desde eso, les gusta más, se puede decir la informalidad, ¿no? Y una de las soluciones veo que es fomentar a los entrepreneurs. Pero los entrepreneurs no son parte de la informalidad. O sea, yo tengo amigos que la van muy bien en YouTube. O sea, tiene 300.000 seguidores, recibe una paga de eso, dinero contenido, le pagan por conferencias. Bueno, va a 70 dólares, está viendo a él. Y en realidad, los que colaboran con él son otros amigos. Que tienen que ver a ser que más. Y no creo que ningún daño lo dice a la cara. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? Sí, la informalidad es, lamentablemente, el futuro. De hecho, nuestra economía genera estrictamente empleados informados. Entonces, el problema es que nuestro régimen, nuestro marco jurídico para el manejo de los recursos humanos en nuestro país está diseñado para un mundo que no existe. La pregunta es, ¿cómo aprovechamos esto? Que no tratar de llevar al informal a un esquema, digamos, laboral del siglo XVIII. No, tenemos que adoptar nuevos esquemas de medición. ¿Cómo incorporamos? El primer tema que tiene para más es, ¿cómo incorporamos a los informales al régimen de hipotización? Y aquí hay dos componentes. Uno, la contribución, digamos, al punto de vista de hipotización. El tema de ingresos, ¿ok? A la, a la, a la, el pago de medición, ¿ok? Que tendríamos que explorar fórmulas, ¿ok? A través de pareció de ITVMS o lo que sea, ¿ok? Uno es el aspecto, al aspecto de medición. El otro es la prestación de los servicios, ¿ok? ¿Qué es donde está el problema? Acá para que yo, yo como, yo como trabajador, yo puedo, me pueden entrar aquí para la red, ¿ok? Si me, si me contrata, la, digamos, la cámara de conversión, pues me hace un contrato y el contrato va a mi través, se me termina y, y después va a la cara de seguro, o sea, que tiene mi ficha, ¿ok? Si no hago lo mismo, como independiente, hago el procedimiento de otros. Si yo quiero, si yo quiero cotizar en otra historia, que tiene que haber un análisis para ver si asumen el riesgo, ¿cuál es la diferencia de riesgo con el trabajo de la gente mismo? Esa es una pregunta que yo tenía, ¿ok? Entonces creo que tenemos que agilizar ese proceso, simplificar, ¿ok? Porque, insisto, y dentro de todo esto, la pregunta, esta discusión y esa especie de planteamiento que tú vas a hacer, que es poco escrito, hay un informe, hay un artículo que se llama El ocaso del asalariado de marzo de 2016, en el periódico La Vanguardia, donde hablan de lo que está pasando hoy, porque, y eso es que no tenían ni idea de lo de la, lo de la pandemia. En aquella oportunidad, inclusive, el rey motor, que era el director de investigaciones de la OID, señalaba que le preocupaba esta tendencia a la desregularización del mercado laboral, donde básicamente el mundo gira a los independientes, ¿ok? Y no del empleo asalariado. Es importante el esquema de cómo incorporarlo, ciertamente, por nuestro lado, el régimen de cotización, y segundo, efectivamente, los regímenes de control, que es un debate que se está dando, inclusive, desde el punto de vista impositivo, ¿ok? ¿Cómo le puedo impuesto yo a esa gente? Pues, bien, es un reto, definitivamente. Ahora, yo, en vez de tratar de forzar a los jóvenes a que se adapten a nuestro esquema, que no nos parece lógico, no, bueno, a ver, ¿cómo podemos encontrar un punto medio, ¿ok? Donde se logran, digamos, los objetivos, particularmente en el caso de nuestro, que es mi preocupación principal, el tema de la caja de seguridad social, que está, obviamente, está en una crisis severa, ¿ok? De dividir, en cierto, no es un debate ideológico, es una realidad más demográfica. ¿Cómo incorporamos? Sin que esto cobrate, realmente, lo que ellos hacen, ¿no? Si nosotros, si la mitad de los informales cotizadas, estamos agregando 300.000 nuevos cotizantes a la caja de seguridad social, ¿ok? Si los informales generan un empleo adicional, tenemos agregando 300.000, recién la mitad, tenemos que tener más de 350.000 empleos a la economía, pero no es el tema de la cantidad de empleos, sino la calidad. Entonces, creo que va a ser complicado que todo el mundo sea formal, ¿ok? Va a ser complicado, pero como, de hecho, cuando nuestra economía no genera empleo formal. Pero tenemos entonces que ver dónde está creciendo el empleo y cómo hacemos para que ese crecimiento y ese trabajador en forma cotice. Son dos, digamos, planteamientos complementarios. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer que todo el mundo sea formal, ¿ok? O sea, tan sencillo como esto. Mientras haya incertidumbre, habrá informalidad. Y aparte, como diría antes, que informal no es bonero y extranjero, ¿ok? Todo aquel que no esté enplanillado es, por definición, informal. Y enplanillar la gente tiene sus complicaciones, como todos ustedes saben. Así que yo creo que por ahí, me parece que van a pasar. Gracias. Sí. Yo, André, André, muchas gracias. La verdad es que creo que la tercera vez que te escucho, y siempre lo hablan de un montón. Estoy de acuerdo en no con ciertas cosas. Creo que el estímulo a las nuevas inversiones es bueno, pero no creo que haya en el norte. El norte es el emprendedurismo, como que queramos esas personas independientes que generen más empleo. Y la clave, marcó otra vez, y lo que yo decía, que la economía es simple, hay que importar más de lo que importa. Y gracias a Dios. Y cómo estimulamos a estos nuevos emprendedores, no tener servicios locales, sino como lo que quieras fuera de la economía. Porque eso no solo lo ayuda a tener empleo, sino a la economía. Nada más. Creo que por ahí es más mi apoyo. A lo que he dicho. Te voy a agradecer. Y eso es como usted. Sí, yo creo que ojalá tuviera yo la solución. Yo creo que esto lo vamos a tener que ensayar. Yo creo que todo, yo creo mucho en los planes pilotos. Yo creo que todo hay que ensayarlo. Y medirlo. El problema es que nosotros, por ejemplo, en mi materia de empleo juvenil, hablamos de, cuando hablamos de empleo juvenil, hablamos de capacitación. Entonces, nos encanta un número grande. Capacitamos a 5.000 personas. Pero bueno, ¿cuántos terminaron trabajando? ¿Cuántos terminaron montando su propio negocio? Entonces, lo que no se mide no existe. Entonces, creo que eso es el tema que definitivamente yo no pretendo tener la solución mágica. Yo quiero acompañar un poco. Yo estuve el año pasado, participé en la asociación Bancaria, que se hizo la cumbre de financiera. Y recuerdo que ahí estuvo participando las fieles. Me parece que es el nombre de uno de los directores de Incae, Incae School. Y él, dentro de la conferencia, parte de lo que vemos ahorita como una situación, él explicaba que no es solo la inserción de las personas de 19 a 30, sino también de una de las tecnologías, cómo debe ir corporándose al gobierno y que eso en algún punto va a ser... Él decía que las personas de 41 adelante empiezan a sentirse desplazadas con una tecnología y que no, que deberían en algún punto empezar las escuelas a formar para poder lograr que todas las personas que vienen ya básicamente no necesitan cinco vendedores, porque necesitan uno. Sí. Pero a nivel de tecnología vas a necesitar un equipo mucho más grande. ¿Entonces? Entonces tú tienes que estructurar tu mano de obra hacia la parte tecnológica y que la inclusión bancaria es importante dentro de todo este tema para poder regularizar el tema de pagos de impuestos. Mucha gente no tiene acceso a una bancaria y es difícil poder saber el ingreso, cuánto ganas, cómo los mides, porque no hay una inclusión. Y a pesar de que se ha trabajado, para mí todavía no llega a los niveles de inclusión bancaria, que puede ser bastante importante para poder regularizar todo este tema del filtro. Sí, creo que definitivamente en ese sentido se han hecho acuerdos. Yapi, por ejemplo, no va al mercado de que no se puede tener un Yapi. Sí, es un paso. Y lo interesante es que el Yapi y toda esta tecnología se va a hacer un sistema americano que se llama de empresa, de desarrollar un línea, porque la gente no viene más que todo tiene que ser por el teléfono. Porque entonces esto ha ido evolucionando y definitivamente hay que profundizar mucho más en eso. Y sí, realmente la tecnología va a impactar, ya está impactando muy fuertemente en todos los sectores. Entonces creo que definitivamente el problema es que la tecnología no es un problema técnico, es un problema humano. Es como nos adaptamos a la tecnología. La única gente que le gusta los cambios son los himientos chiquiticos con los bañales. No son únicas que les gusta el cambio. A nosotros la gente no le gusta, no es que no le gusta cambiar, no le gusta perder. Porque sienta que uno si adopta esto pues uno pierde cosas. sí que es una finitiana. Estamos en una época de grandes retos, de grandes interrogantes. Creo que hay otra pregunta. Sí, ¿qué tal? Enrique, también les aconsejamos. En una gran gran agradecimiento. la charla todo suave interesante de lo que va a ser de esos datos tan de frente que los tenemos todos a la mano pero cuando los ponen en la casa azul. Más que todo para nuestras industrias, que son industrias creativas, para que no se forman parte de eso. Y tengo varias preguntas, pero quería pensar porque a mí hace dos meses en una reunión me hablaron de que todo país que no estuviese apostándole a blockchain, a e-commerce, a materias en el espacio, a la robótica o a la biogenética estaba comenzada a estar circulando en los mismos problemas que hemos tenido que estamos viviendo nosotros en los países sin nada. Yo creo que mucho, y aquí hay una pregunta, yo creo que mucho del problema de Panamá es que redundamos en la educación de las mismas profesiones. Así es. Es decir, cuándo más arquitectos van a haber, cuándo más de autor, cuándo más abogados. Pero la realidad es que en nuestras industrias creativas en Panamá no existe una industria para poder impulsar, hablemos de la robótica o hablamos ahora mismo de los países que valoran industrias creativas muchos que están basados en tecnología, desde Google hasta los videojuegos hasta todo lo demás. Creo que nuestro único impulso, nuestra única credibilidad en industrias creativas que es un medio de poder impulsar la comunidad de un país diferente que es la ciudad de Isabel. ¿De qué manera se nos dio experiencia o digamos incentivar el estudio de nuevas producciones para generar nuevos profesionales generando una nueva industria? Es decir, hoy teatro musical en Panamá está produciendo mucho ahora. pero yo creo que está tomando bien el uso con la habilidad de extranjera en Panamá que tenemos un tipo de educación científica y de alguna manera hay un lado pero sigue siendo un dicho muy bien. ¿Cómo podríamos o de qué manera o de qué experiencia que podría pensar para empezar a impulsar nuevas profesiones que generen otras clases de ingresos otras clases de empleo o quizás otras oportunidades realmente cumplidas para ganar un juego de muchas cosas? Sí. Mira, definitivamente yo dije hace un momento que creo son un pie riendo en los planes piloto. Y yo pensaría desde la demanda ¿dónde está la demanda? ¿ok? Eso que lo acabas de decir. ¿Dónde está la posibilidad de ingreso? ¿ok? Y mirar toda esa cadena de valores hacia atrás. ¿ok? Que necesito que sepan qué habilidad necesito que sepan esos muchachos y estructurado un plan de formación. ¿ok? Entonces yo voy a agarrar un número X de muchachos partiendo de una demanda que existe. ¿ok? No es que lo voy a formar ¿ok? Para ver si encuentran empleos. No, no, la demanda existe. Entonces estructurar un número pequeño de jóvenes. 20, 30, 50, pero me empiezo a formar. ¿ok? Inclusive involucro a los que los van a contrarreformar los problemas en el proceso de formación para asegurarse, para asegurarnos de que ellos se les están incluyendo en las competencias con las cuales ellos están dispuestos van a pagar. ¿ok? Entonces, ensayémoslo, ¿ok? Sencillito, vamos, ¿dónde se da la oportunidad? ¿Hace ellos videojuegos? Vamos a agarrarlo, ¿ok? ¿Qué, qué, 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 sé que por ejemplo la Universidad de Puerto Rico creo que tiene un plan de la ciudad 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 Miremos esto, ¿ok? Miremos a ver de estos muchachos al final a mí me preguntan cada vez que hablo los jóvenes ¿qué es lo jóvenes? ¿qué estudio? Digo, bueno, mira, encuentra tu pasión y síguela, solo asegúrate que hay un plan al final, ¿ok? Al final de ese acudiría el plan ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tú haces lo que a ti te gusta a ti no te importan las horas no te importan nada, ¿ok? Porque lo que a ti te gusta pero tendemos todos los seres humanos se tienden a enamorar de lo que uno de lo que uno quiera entonces yo diría enseñémoslo vamos a agarrar un planito bien atrasadito ¿ok? ¿qué se necesita? ¿el programador del videojuego? Bueno, ¿cuánto necesitamos? ¿cuánto podemos proyectar en un corto plazo y empezamos a formar la gente y empezamos a incorporar a los que contratan el servicio incorporar en el proceso de formación ¿ok? y así para todos los sectores no solamente digamos la industria creativa todos los sectores logística turismo todo ¿ok? nuestro problema es que nosotros vemos la educación por un lado ¿ok? y la demanda de ahorros por el otro empezamos a vamos a formar plomero ¿ok? formamos mil plomero ¿ok? resulta que necesitábamos cincuenta lo que necesitábamos era cien electricistas ¿ok? entonces somos nuestro sistema educativo y lo digo también que como se nos un profesor universitario es la fábrica de desempleados ¿ok? porque nuestro sistema educativo y el sector productivo no se hagan entonces nos comunicamos por transacción o por tripto por activos sí entonces no tiene que haber una pregunta de comunicación perfecta y digamos experiencia en un par de añitos en el tema es que bueno a pesar que tú se preguntas bueno ¿cuánto? que se dio el megálico tú vas a necesitar justo que no sea ni siquiera lo que hubiera necesitar la semana que viene porque como que en cinco años entonces más si cuando la economía solamente está generando un tiempo o sea no es que yo puedo llegar a que digan ustedes ¿qué necesitan de vendedores? no, no no existe la dinámica digamos de la 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 entonces esto complica más la situación o sea tenemos que irnos entonces a los pequeñitos la única manera como no podemos mejorar la efectividad de los pronósticos ¿ok? porque insisto las proyecciones que yo haga ¿quién en el dos mil diez y no se ve ¿ok? que esos pronósticos de crecimiento a la que se iba hasta los mil y cuatro tenía en la cabeza la pandemia ¿ok? bueno llegó todo ¿ok? pero entonces como no podemos mejorar la efectividad de los pronósticos tenemos que mejorar los tiempos de respuesta ante los cambios de demanda ¿ok? oye esto cómo reaccionamos es allí donde está nuestra la clave o sea en ese sentido yo pondría varios baloncitos varios experimentitos porque hay diferentes desde la demanda hasta la formación completa y ver a final del día cuántos se insertaron y de los que se insertaron bueno perfecto no están trabajando y lo que hemos intentado averiguar por qué ¿ok? muchas veces pasa en el mercado muy bien sí la única manera la única la única medición de la efectividad del proceso informativo es la inclusión productiva y digo inclusión productiva no hay discusión ahora porque la inclusión productiva es generación de ingresos que puede ser a través de entregos agregos o emprendimiento si yo no mido esto al final trataré en los programas educativos serán básicamente actos de buenas de pero no la única efectividad la puedo medir sin mido sin mido la inserción o mido la inclusión así que creo que estamos ante una que tenemos que eliminar mucho o pelear mucho de los paradigmas que tenemos sobre todo y a nuestros gobiernos legislando los números grandes que vamos a capacitar no sé cuánto yo no entonces cuando termina cuando termina ese curso y cuando termina una pregunta del mío entonces creo que tenemos que mirar nuestro futuro después de nuestra capacidad para emprender y para yo poder emprender yo tengo que promover el optimismo lamentablemente estamos llenos de pesimistas y uno cuando yo hablo decirlo la gente dice yo que estaba deprimido y uno acaba de confirmar mi depresión las cintras no son ninguna ni nada eso depende de lo que hagamos con ellas pero lo que podemos hacer es un germán entonces creo que en ese sentido vamos a medir vamos a medir esta es una línea base vamos a medir vamos a hacer y después entonces vemos si lo que hicimos cambió alguno de los indicadores a mí va a ser tan sencillo como esto entonces no hay soluciones mágicas no va a venir el mesías con la brinda en él no se va a ocurrir y es un ejercicio que lamentablemente hacemos cada cinco años estos ejercicios de autofragilación la tecnología está cambiando aceleradamente las cosas me preocupa mucho los jóvenes me preocupa mucho el desempleo de baja escolaridad muchos trabajadores que se empleaban en la época digamos de la de la operación del canal que había mucho trabajo de construcción no había no había necesidad bueno a medio de escolaridad de los nuevos empleos eran 9.6 porque apenas cumplía el ciclo entonces eso ya cambió ya por lo menos se está exigiendo el segundo ciclo de 12 años entonces y va a seguir subiendo va a seguir subiendo porque los empleos se van a dar va a haber una relación existe ya una relación directa entre escolaridad y calidad del empleo cada vez mayor y como tú dices más hacia esos sectores más basados en la economía de conocimiento que la economía presencial pero tenemos que ponernos a doble la única manera de estas cosas es ensayándolas ensayándolas con cositas pequeñas que podamos medir si yo no es lo mismo ver si a 100 muchachos se enchará a 5.000 entonces creo que vamos a tener que relanteamos mucho de nuestros paradigmas pero lo que no se mide no existe buenos días a todos podemos ir a doctor Quevedo Leida López abogada gracias por brindarnos todos sus conocimientos increíble el conversatorio que hemos tenido el día de hoy doctor voy a tocar un callito que nos ocasionó el año pasado 2023 serios problemas no sociales tenemos ya la mina ya creada ya tenemos la infraestructura los diferentes tipos de ingenieros de ronando el campo pues habilitado usted considera que debemos implementar el próximo gobierno debe implementar o ya sea que la mina se constituya estatalmente o ya sea que el estado o el próximo gobierno ponga en posición la mina con las normativas correspondientes del lineamiento común como dice la constitución y la norma a una empresa que pueda manejar esa infraestructura ya establecida y también le hago la pregunta ya que en los lineamientos y en los puntos que yo he podido observar que han sido muy pocos que ha dado el gobierno usted considera que se debe cobrar por el tiempo todavía que hace que no se ha cobrado a el tiempo que todavía resta porque hay un tiempo que ellos bueno pagaron tantos millones de dólares pero hace falta cubrir los otros años que estuvieron de uso disfrute extracción etcétera 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 que que usted opinión puede dar sobre bueno yo creo que el fallo de la corte fue bastante claro respecto a la inconstitucionalidad invalidó el contrato de tal manera que todo lo que estaba allí incluyendo el plan de cierre se invalidó el contrato la minería es otra cosa porque hay una ley de moratonia que va a ser demandada porque riñe con el artículo 257 de la constitución eso va a ocurrir para mí para mí me preocupa el impacto a corto plazo yo estimo que el impacto laboral del cierre de la mina no va a ser menor de los 30 no va a ser menor matemáticas siempre si la inversión si la eliminación de la inyección de la inversión de 5.500 millones de 21.000 empleos no de construcción o sea el empleo indirecto inducido es lo que está haciendo lo que va a generar no es decir que 40 230 aparte de los 7.000 eso empezando por la inversión de corto plazo porque el impacto va a estar en el comercio va a estar en la agricultura va a estar en actividades de servicios técnicos uno dos a más largo plazo primero se tiene que detenir el tema de la moratoria es un momento institucional va a ser demandada eventualmente con respecto a este contrato lamentablemente que se manejó muy apasionadamente ok el tema minero fue el detonante más nuevo bolí o sea a mí me si yo veo el toallo y donde encuentro un dato por ningún lado o una operación que ya tiene cuatro años aquí debería haber pruebas contundentes de la contaminación ambiental aquí está la prueba del río no sé cuánto aquí está la prueba de que contaminó el agua etcétera así que bueno historia historia ¿qué hacemos ahora? primero prepararnos para el impacto que va a tener que ya está teniendo porque ya está teniendo uno dos tenemos que ver qué vamos a hacer con la minería generada que es un tema que yo bueno no soy abogado pero yo sí creo que es un tema que amerito lo creí en el tema de la moratoria minera y en función de esa definición se debería que hacer yo creo que esa sería mi lógica no soy político y me importa ok yo siempre dije que para mí dada la circunstancia yo no voy a yo no obviamente no soy abogado ni podía yo juzgar la constitucionalidad o no pero yo la ropa se pronunció pero para mí es cuidado a lo que está pasando lamentablemente la patasificadora y lo dijeron todas Panamá o Alemán con minería ok no existe ninguna actividad que pueda aportar 5% del PIB ok 40.000 empleos en el ecosistema y 375 millones de dólares al cisco a la población ok lo que se trabaja en la minería los 21% de lo que somos la inversión es el comercio la construcción el turismo la logística la industria y las otras actividades juntas ok lo que creo que es un tema que vamos a tener que analizar lamentablemente va a haber un impacto importante ok espero que el próximo gobierno porque es manera de evitar pague la deuda pague la deuda porque es la única manera que podemos sumar que está ese impacto ok con respecto a lo que queda dentro del contrato digamos el pago si yo tenía entendido que era 770 millones hay una diferencia ahí pero no sé la suspensión y la declaración constitucional no soy abogado insisto pero pareciera que todas esas quedan invalidadas ahora no sé no sé entonces yo creo que el tema particularmente en este momento ya se están dando recuentes en la producción en China porque va a haber escasez de cobre y eso va a aumentar el precio que ya lo está viendo así que vamos a tener que analizar como país si nos conviene o no pero creo que en este momento se invalió un contrato no una actividad yo creo que vamos a tener que tomar esa decisión e insisto se habla de que somos un país turístico no somos un país turístico 62% de los empleos del turismo son informales y el turismo solamente atrajo 2% de inversiones extranjeras de que estamos hablando entonces no tenemos un país turístico hasta que invertir en el turismo para menos si hago el negocio no estoy descubriendo la batidia igual que la logística y es todavía más inexplicable ampliamos el canal porque supuestamente iba a haber mucha gente a través de ese charcán pero el año pasado 85% de los empleos que en el sector logístico fueron informales y en el 2023 la logística perdió y solamente atrajo 7% de inversiones extranjeras entonces creo que hablar del potencial turístico o de ser logístico si las inversiones que lo hagan realidad es creer en nuestros propios pajaritos preñales y mientras creamos en nuestros propios pajaritos preñales son parte del problema no es una solución entonces ¿cómo generamos confianza? ¿cómo generamos confianza? en el sector turístico? ¿cómo generamos confianza? ¿hay que desarrollar? sí por supuesto ¿ok? pero no tenemos expectativas mágicas ¿ok? porque no hay confianza si no hay confianza igual que por ejemplo el tema que hemos hablado el que se ha hablado del tema de la inteligencia artificial la inteligencia artificial se va a pegar a los negocios donde hay confianza ¿ok? si no hay confianza lo que va a estar sustituyendo los trabajos van a ser los informales no hay inteligencia artificial entonces creo que son temas que tenemos que abordar y yo creo que es el gran reto que tiene digamos el próximo gobierno ¿cómo transmite esa confianza? ¿cómo genera confianza? que no es cuestión de como decía antes decir yo contiene yo estoy buena gente entonces creo que estamos en una época importante no es la mejor época obviamente porque hay mucho morbo hay mucha en las redes sociales nada más hay que mirar estamos abaricando este sentimiento de venganza ¿ok? estamos prácticamente con la obra que hay que ir buscando a ver 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 pronto vamos a estar culpando de el problema de el problema de América pero los entiendes que no entendemos cuál es el problema pero sí hay que enjuiciar pero ¿qué vamos a hacer en general el problema en los próximos seis meses? me preocupan los dos primeros actos después nos vamos a derrumbar ¿ok? pero yo espero un impacto muy fuerte en una caída en inversión un impacto importante en el empleo en mi formalidad la informalidad va a subir no tengo que ser multadano para decirles eso ¿ok? porque la incertidumbre está íntimamente ligada a nivel de mi formalidad ¿ok? así que esa sería mi opinión obviamente yo soy un político pero sí creo que ha habido mucha pasión en este tema y lamentablemente los números nos van a hacer aterrizar ¿ok? y después volvemos y la educación por el próximo gobierno y si siempre va a ser por el tiempo tengo una pregunta y un comentario y se la hago creo que han respondido la de ella de todas maneras considerando el alto potencial que tenemos en el sector turístico considerando que en el 2023 transitaron aproximadamente 17, 18 millones de personas ¿cuáles son los planes para incentivar y preparar slash capacitar para la atención y atención del país? al ver en este sector como un todo se activa el sector agro, poterero porque estamos con inversión en mucho concursio una pregunta uno de los temas que tenemos en el turismo es que no se está midiendo ¿ok? cuando vemos la contraloría solamente mide hoteles y restaurados ¿ok? sin embargo por ejemplo los operadores jurídicos están tan clasificados dentro del INEC como actividades de estudio administrativo los servicios de reservación que caen dentro de otros servicios hace unos años en el 2012 se hizo un ejercicio con el INEC y la Organización Mundial de Turismo para desarrollar la cuenta satélite de turismo que mide todo el ecosistema que ahorita hoy no se mide los ticos si lo miden y resultó en aquel momento que el turismo es el tercer empleador del país ¿ok? los empleos en el hotel y restaurantes eran solamente el 46% de los empleos turísticos el problema es que la oferta digamos complementaria al turismo son principalmente informáticas ¿ok? eso quiere decir sin embargo que tenemos que primero dimensionar uno o dos no tengo idea de cuáles serán esos planes de turismo esta mañana estuve en la forma de exposición creo que hay muchísimo entusiasmo muchos deseos tiene que haber mucha más integración y mucho más lineamiento entre la retórica de la acción y mucha más participación público-privada es decir eso tiene que ser junto tenemos que ser coherentes el gobierno tiene que trabajar con un sector privado el sector privado que genere empleo hoy el Estado es el que genere empleo formal entonces creo que es un tema que vamos a tener que desarrollar el turismo vamos a tener que desarrollar la logística pero depende mucho de lo que tengamos capaces de trabajar juntos ¿ok? y quizás depender menos de que el gobierno sea más facilitador ¿ok? que empleador lamentablemente como dije antes se hagan que todos los empresarios que dicen la cor pues es la cantidad de burocracia y la cantidad de trámites que hay y eso tiene que cambiar tiene que simplificarse tiene que digitalizarse la metodología así que vamos en esa dirección y yo creo cosas buenas del sector turístico pronto uno obviamente creo que ya estamos atrayendo digamos más turistas el problema es que volvemos al tema este de la de la estabilidad social y de los ciudadanos de España que lamentablemente espantan la inversión así que muchas veces lo que hacemos con las manos de la y el otro comentario es buen día me dicen me parece que el ITSE le falta rober su carrera y informar el acceso de cómo contratar a los interesados aquí mencionan que su presencia está en mi posición para presidire tu ¿el ITSE puede ser la misma por supuesto por supuesto que sí el ITSE todo lo que la profesión tenía la actitud íntica el año el año 2018 antes de la pandemia nuestras universidades grabaron 32.709 profesionales trata del INEA 32.709 profesionales sin embargo solamente 1957 encontraron empleo en 2019 eso es menos del 6% esto quiere decir que la titulitis cada vez va a ser menos importante y va a ser la formación técnica la formación corta de relación de infección laboral lo que realmente va a ofrecer a nuestros jóvenes y en parte el tema de la educación y lo digo también como profesor universitario es decir pero lamentablemente nuestras universidades son fábricas de desempeño por esa desconexión que existe entre el sector productivo y el sistema educativo pero tenemos también insisto hacia carreras técnicas más cortas porque las competencias laborales solamente se requieren en el ámbito laboral ahora el ámbito laboral puede ser un empleo formado o puede ser un emprendimiento yo no les puedo enseñar a ser responsable yo no les puedo enseñar a llegar temprana son cosas que se van adquiriendo en el ámbito laboral y en el ámbito productivo bueno sin más gracias a todos los presentes en el Zoom nos pasamos unos minutitos a todos los presentes al doctor muchísimas gracias de forma que tremenda la intensidad muy contentos de parte de la primera de comercio sin mucha cultura daría agradecer a ustedes a todos que vamos a poder seguir dándoles pasos como estos para poder seguir montiéndonos y dejar todo el mundo a volver a seguir para el bien de nuestro país y gracias 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 Gracias.